Sentimiento fue Lo que faltó Pensamiento en mi Valideció Dentro de tu pecho Ya no hay sentimiento Faltó corazón Nobleza de amor Faltó corazón Nobleza de amor Y yo fui El buen entretenimiento La pasión Que ya tuvo su momento Sentimiento fue Lo que no mentí Sentimiento La falta de sentimiento Sentimiento La falta de sentimiento Ay, tú no tienes corazón Se te convirtió en cemento Sentimiento La falta de sentimiento El amor que yo sentía por ti Se lo llevo derriendo Sentimiento La falta de sentimiento Oye, la falta de sentimiento Te juro que no miento Sentimiento La falta de 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 sentimiento May Mas ¡Gracias! 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 Que no, no, que no, 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 cosita rica La falta de sentimiento Oye, la falta de sentimiento La falta de sentimiento Mujer, yo te conocí La falta de sentimiento Dentro del pago metida La falta de sentimiento Y hasta difuse mi vida La falta de sentimiento Solo por querer si a ti con la rica te lo digo La falta de sentimiento La falta de sentimiento Oye la falta de sentimiento La falta de sentimiento Que yo te juro que no mien La falta de sentimiento Hay sentimiento a los de juventud La falta de sentimiento De tu mamesita que te perdí La falta de sentimiento Soy un negro carabalí La falta de sentimiento